En la Escuela Nacional de Migración y Extranjería, comandante Ricardo Morales Avilés, se dio inicio al curso de habilitación de normas y procedimientos migratorios, en donde participaron 18 funcionarios de la institución. El día de hoy estamos iniciando el séptimo curso de habilitación en normas y procedimientos migratorios, que son impartidos en esta escuela para funcionarios de la institución que pertenecen de los diferentes puestos fronterizos de la sede central. El objetivo de este curso es fortalecer el nivel de competencia y el nivel profesional de los servidores, para que de esa forma brinden un mejor servicio a la población nicaragüense y de otras nacionalidades. Una de las particularidades esenciales orientadas por nuestras de factura es que estos compañeros, en el proceso de la teoría, también los estemos insertando en áreas para que fortalezcan la parte práctica de todo el dominio técnico y profesional que se les está brindando en esta escuela. Este curso tiene una duración de tres meses y medio, en horas clase 350 horas, y en él recibirán distintas asignaturas como manejo de documentos de identidad de viaje, trámites migratorios, ética pública, inglés, entre otras, las cuales vendrán a facilitar su desempeño laboral. Tenemos compañeros de los puestos fronterizos de Peña Blanca, El Espino, Las Manos, San Carlos, tenemos compañeros de Guasable también, compañeros del aeropuerto y compañeros de la sede central que pertenecen a las áreas de extranjería, migración, frontera, y en las áreas administrativas también, porque hay una orientación de que todos tenemos que tener un nivel de integralidad. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanare.